Contradición Contradición corralera y su padre dibujante De peña a flor viene llegando un guaso muy elegante Ahora de la caseta el secretario pone el seño Cuando dice a los jinetes, por favor, un momento Cuando dice a los jinetes, por favor, un momento Ricardo Jiménez, secretario del deporte corralero Con su hermosa voz que canta, juntos malos, juntos buenos Elegancia en su lenguaje y apegado al reglamento Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Es alegre y divertido, disfruta con su trabajo Más si en la media luna está el luchito poneazo Capatas por melas colleras y no trabajar cabaños Dice mi querido guaso de la asociación Santiago Dice mi querido guaso de la asociación Santiago Ricardo Jiménez, secretario del deporte corralero Con su hermosa voz que canta, juntos malos, juntos buenos Elegancia en su lenguaje y apegado al reglamento Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Este año en Rancagua Él brilló como un lucero En la serie de campeones del gran nacional chileno Nombroquín en tres caballos Los mejores criaderos Experiencia demostrada Y cumpliendo un lindo sueño Experiencia demostrada Y cumpliendo un lindo sueño Ricardo Jiménez, secretario del deporte corralero Con su hermosa voz que canta, juntos malos, juntos buenos Elegancia en su lenguaje y apegado al reglamento Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Hijo de un gran dibujante de nuestro banco chileno Gracias por ver el video